Hola, soy Antoni. Y yo soy Leidy. A y L. Y hoy les traemos un nuevo video. Hola. Hola chicos, buenos días. Estamos yendo a la agencia a tomar el carro, son las 5 y 25 de la mañana. Teníamos que estar a las 5 y media, así que no sean como nosotros, ya en temprano. Sí, vamos. Aventureros, esta vez nos fuimos a la Laguna 69. Considerada una de las más hermosas del Perú. Está ubicada en la provincia de Yungay, departamento de Ancash. Es una aventura que no se pueden perder. Hola chicos, estamos acá en el carro. Estamos yendo a recoger a los últimos pasajeros. Recogen de sus hoteles. Sí, de los hoteles. Nosotros, gracias a Dios, llegamos a tiempo. Sí, todo bien. Ya más cositas, más detalles les vamos a explicar en el primer punto. Y vamos a tomar desayuno. Esta vez, optamos por tomar un Tours. Al ser solo dos personas, pues nos salía mucho más económico que ir por cuenta propia. El precio promedio del Tours varía de 30 a 35 soles. Y en temporada alta puede llegar de 40 a 45 soles. Tengan en cuenta que aparte, se paga una entrada al Parque Nacional Huascarán de 15 soles. Hola aventureros. Bueno, estamos en el primer lugar donde vamos a desayunar. Como recomendación, ustedes mismos traigan su desayuno. Sí. Y abríguense bastante porque acá hace frío como miércoles. No sé, siempre hemos venido de una mala época, pero en serio, hace mucho frío. Bueno, allá casi pueden bajar, ir al baño, comer. Como les acabo de decir, es mejor que traigan su propia comida porque normalmente está un poquito caro. Así que mejor compran el Huaraz y se vienen. Sí, traen sus reservas. En nuestro trayecto pasaremos por Yanganuco, un hermoso lugar conformado por dos lagunas llamadas Chinancocha y Orconcocha, que en español significa Laguna Hembra y Laguna Macho, respectivamente. Ahorita estamos bajando al tercer punto, la tercera parada, que es la laguna Chinancocha, la laguna Yanganuco. Si viene el tour para la laguna 69, solo vamos a poder estar acá unos cuantos minutos. A nosotros nos andamos solo 10, para que pueda observar mejor la laguna de la Luka que le hay que tomar otro tour. Hemos encontrado árboles, estos de acá, que son los mismos que hemos encontrado en la Laguna de Agua. Estos de acá son los de todos que no hay. Estos de acá son los de todos. Bueno chicos, estamos llegando al último, se puede decir, estamos llegando a Cebollapampa. Al punto de inicio, Cebollapampa. Estamos en Cebollapampa, este es el punto de inicio de la caminata hacia la Laguna 69. Ahorita les voy a hacer que vea por acá, ve. Miren, atrás está todo el recorrido que vamos a realizar. Primero vamos a bajar, después vamos a caminar hasta el fondo. ¡Vamos! Y antes de que se nos olvide, ¡saluditos! Un saludo especial para Maxwell Huacanca, que nos sigue a través de la cuenta de su papá Aurelio Huacanca. ¡Gracias por seguirnos! ¡Gracias por seguirnos! Estamos en el campo base hacia Pisco, cruzando este puentecito que está al lado, pero por el otro lado, por lo que está yendo toda la gente, se va a la Laguna 69. Como dice el letrerito. Ahí está el letrerito. Vamos, ¡con toda! Vamos, ¡con fuerza! Bueno chicos, estamos en Cebolla Pampa y ¿por qué lleva el nombre? ¿Por qué se encuentran estas plantitas que son conocidas como Cebolla Cipresti? Gracias a eso llevan el nombre de Cebolla Pampa, todo este lugar, todo este inmenso lugar. Está repleto de estas plantas. Está repleto de estas plantas. Ahí al frente me parece un bosque, un mini bosque. Vamos caminando ya media hora y hemos encontrado esta especie de salsita. Miren, la verdad no sé cuántos kilómetros vayamos, pero todavía está tranquilo el camino. ¡Alice! Vemos una pequeña cascada y pues si pensaban que nos íbamos a meter, tenían razón. Nos hemos salido un rato del camino. No le avisen a Sandra, que es nuestra guía. Nos hemos escapado. Nos ha prohibido venir. Bueno, no venir acá. Nos ha prohibido salirnos de la ruta. ¡Hola Toni! ¡Salud! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mini! ¡Hola chicos! Ya tenemos una hora de caminata y ya empezó la subida. Bueno, yo estoy todavía bien. Lady, ¿tú cómo estás? Listo, con fuerza. Esperemos llegar entre los primeros. Estoy con ganas de llegar, que es lo mismo. ¡Ah, ya! ¡Chau! Ana, espera. ¿Qué pasó? Tenemos que mostrar a todos. ¡Ah, ya, ya! ¿Verdad? Nuestro truco. Tragimos agua de coca, pero la hoja de coca, coca. No, no es limpio ni nada. Pero coca, coca. Es muy bueno por estas caminatas. Muy buenas. Para no cansarte, para mal de alturas, para todo. Vamos a ver. Bueno chicos, estamos cerca de la Laguna 69, falta una hora de caminata. O al menos eso dice el aviso. No lo digo yo. Lo dice este aviso de acá. Lo dice ese aviso, dice Laguna 69. Una hora. Así que vamos a continuar. Esta debe ser la Laguna 68. Igual es pequeñísima, pero se tiene una vista espectacular. En serio, está genial. No sé qué nevado será. La cámara no captura, creo que ni el 50% de su belleza, se los puedo asegurar. No sé si se llegue a ver ahí en frente. Hay una lagunita. Hemos puesto el nombre de él. 68.5. Sí, porque no sabemos qué laguna sea. Porque de lo que venimos está allá abajo. Abajo, eso es todo lo que hemos caminado. Bueno chicos, creo que estamos cerca de la laguna. Nos falta poco porque ya puedo observar yo el campo morrénico que está delante de mí. Y Lady está ahí atrás. Sí la hace. Saluda Lady. Lo vamos a ver. Ahora vamos a grabar con la cámara trasera para que se pueda observar cómo estamos llegando a la laguna 69. Chicos, ya encontramos. Ya lo vimos. Ya estamos viendo la laguna. Ahorita les hacemos la toma. Ya dije que así podía. Lo hicimos en dos horas y 15 minutos. Ya se puede ver la laguna. Llegamos. Llegamos a la laguna 69. Estamos a 4604 metros sobre el nivel del mar. Ya sabes. Y ya estamos muertos. Ahí dicen no acampar, no nadar, no fugatas, no residuos. No nadar. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo no iba a venir a esta caminata porque realmente estaba muy asustada Pero la verdad es que si han visto nuestros otros videos Hemos ido a lagunas mucho más lejanas y mucho más difíciles de llegar Esta no ha estado tan difícil No está difícil Si nosotros pudimos, ustedes pueden Miren que hincha A esto me refiero cuando pido que me tomen una foto Miren, miren Quédense con alguien que les tome la foto Estamos yendo ahí a la parte blanca Vamos a ir a tocar un poco de hielo Sí, llegamos Ya estamos cerca Miren Nos hemos venido hasta la parte del hielo La idea ha intentado agarrar el hielo Pero está frío Está frío ¡Quema! Es raro decir eso Pero en serio ¡Quema! Esta parte son solo agua congelada No es nieve ¡Nuestro amigo! Nuestro amigo ¿Cómo te llamas amigo? Disculpen ¿Sí? Juan Carlos de Lima Hola, Juan Carlos Tranquilo Bueno, vas a aparecer en nuestro siguiente video Ven, a pesar de que es de Lima Ha llegado Ah, ténganlo en cuenta No es coco rayado Es nieve Ya estamos de regreso Chao, logura Aventureros Esto ha sido todo por hoy Y ya saben No olviden suscribirse Y dejarnos un rico like ¡Que te déjee! ¡Que te déjee! ¡Que te déjee! ¡Gracias!